Quiereme como te quiero yo Mírame como te miro yo Llévame siempre en tu corazón Solo en tu corazón, solo en tu corazón Extréngame que yo te extraño amor Y piensa en mi como te pienso yo Tú eres el dueño de mi corazón De mi corazón, de mi corazón Tú sabes que no eres solo un deseo Y sabes que yo sin ti me desespero No voy a hacerte daño Tú sabes que te amo Y sabes que tú eres todo lo que quiero Y sabes que lo que siento es verdadero Entiende que quiero ser para siempre tu amor Ser para siempre tu amor Amor, 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 amor Quiero tu corazón, tu amor, 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 amor Quiero tu corazón, yo solo quiero tu amor Ahora que estamos solo los dos, no sé si es miedo o si es emoción Mírame, abrázame, tómame de la mano Escucha el momento, acércate, estamos solos tú y yo Acércate, regálame tu corazón Acércate y escucha nuevamente lo que siento Tú sabes que no eres solo un deseo Sabes que yo sin ti me desespero No voy a hacerte daño Tú sabes que te amo Sabes que tú eres todo lo que quiero Sabes que lo que siento es verdadero Entiende que quiero ser para siempre tu amor Oh, oh, amor Oh, oh, amor Oh, oh, amor Ser para siempre tu amor Oh, oh, amor Oh, oh, amor Oh, oh, amor No voy a hacerte daño Gracias por ver el video.